¿Qué opinas de mi reino meridional? La verdad es que yo ya no vengo mucho por aquí. Es muy bonito. Trato de ofrecer un hogar con todas las comodidades a los héroes caídos. Así aceptan su destino y no se alejan mucho. Por eso me lo tomo tan a pecho cuando un humano echa a andar y no regresa. ¿Y yo qué hago aquí? En vida a Leónidas siempre lo rodeaban el caos y la sangre. Hermes lo ha visto codeándose con delincuentes últimamente. No podemos permitir que vuelva a las andadas. Si no lucha a mi lado, no luchará con nadie. Hermes está exagerando. Cuando supe que Leónidas estaba en el Eliseo, fui a buscarlo. Aquí ha encontrado la paz. No supone ninguna amenaza. Hermes me contó la verdad sobre tu visita al Eliseo y lo de tu vara. Si me disgustas, lo pagarás. Pero Leónidas significa mucho para ti y entiendo que te resulte difícil. Por eso estoy dispuesta a ofrecerte un trato. ¿Qué tipo de trato? Tráeme el cuerpo de Leónidas y yo te traeré de vuelta al ser querido que tú elijas. ¿Eso es posible? Soy la reina de los muertos, querida. Puedo hacerlo todo. ¿A quién querrías volver a tener en tu vida? Quiero volver a ver a Febe. Protege el Eliseo del caos a mi lado y volverás a ver a tu ser querido. No, 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 no. No, 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 no. La gente quiere a mi familia muerta hasta en mi paraíso. ¿Compensa matar a un abuelo por devolverle a mi hijo? No, 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 no. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero preguntarte una cosa. ¿Vienes a pescar conmigo? ¿Qué piensas está? Hay muchas cosas de las que me gustaría hablar. Habla, pues. Después de todo lo que perdiste en las termópilas, tus hombres, tu mujer, tus hijos... Esparta, ¿crees que valió la pena? ¿Quién lidera el mundo griego ahora? Los griegos. Entonces, valió la pena. Mater me habló de nuestro linaje y ancestros. ¿Lo sabías tú? Solo lo que me contó la mía. Que procedíamos de la grandeza y que estábamos destinados a ella. Y que el mundo se dividía en dos. Los que querían vernos muertos y los que nos seguirían hasta las puertas del Hades. Imagino que la lanza estaría entera cuando te la dieron. Me la dio mi Mater cuando era pequeño. Dijo que venía acompañada de una carga, pero... ¿Estabas listo? Todo está en calma. Creo que han picado. Trae una cesta. Rápido. Has venido a matarme. En Esparta aprendíamos a detectar a un depredador. Antes de que atacase. Necesito el beneplácito de Perséfone, pero te ve como una amenaza. Y si no me ocupo de ella... ¿Y si le llevas la cabeza de una amenaza a un mayor? ¿Qué amenaza hay mayor que tú? No lo creerás, pero hay una. Un espía. Se lo ofrecieron a Perséfone como guardaespaldas, pero conspira contra ella desde dentro. Solo soy una amenaza para los soldados en el campo de batalla. Un espía amenaza el corazón del Eliseo. Llévale su cadáver para complacerla. Gracias, abuelo. Tenemos que ir de pesca más a menudo. Gracias. 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 A Perséfone no le va a gustar esto. Quizá se encargue del traidor ella misma si lo llevo aquí, os digo. Gracias. 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 Gracias.